Aquí tengo ya leche calentita bien rica, pero no es para ti, es para mí. Yo quiero uno también. No, ya yo te pregunté y dijiste que no. Te dije que sí. No, ahora ustedes van a ver de qué se trata esto que voy a preparar yo. No, pero quiero ver primero a ti, porque si no sale contigo, no lo voy a hacer yo. Pues aquí tengo estas bolitas de chocolate que es para tomar con leche. Supuestamente, yo he visto los videos de que esto se pone y se le echa la leche calentita arriba y hace entonces, vamos a ver, vamos a ver. Para mientras yo me voy a comer un pedacito de pan de banana. ¿Ustedes están viendo lo ahora, Ken? ¡Ese es un experimento! Ok, a ver que se me va a enfriar la leche que ya se va a placer el fuego. Entonces, aquí tengo, aquí tengo, miren, las... Ay, que se pegó esto aquí, espérate. Ay, qué bonitas están. Vamos. Es una la que se le echa, no le vas a echar más. No, no, no. Ay, qué rico se ve. Ok. Solo es una, mi mamá. A ver, te voy a traer la lechita. Y tiene como un malvadisco adentro, eh. Bueno, no se mira, pero miren la foto. Aquí está la... Ok, la lechita calentita. La leche tiene que estar bien calientita. Ahí vamos, Padre A. Miren, ahí como se ve bien bonito. A ver. Aquí tengo la leche caliente. Ajá, tienes que... A ver, déjame. Orlando, grabame todavía, a ver. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Vamos a mover. Uy, ay. Mira, ahí va, le va haciendo un hoyito, miren. Sí, ya se empieza a... Y si se la ha hecho alrededor, mejor, eh. No, porque... Tiene que ser ahí. Ahí va. Porque se tiene que romper. Poco a poco. Ahí ya se hizo un hoyo ya. ¿Tienen ya se hizo un hoyo? Ay, ay, ay. Ay, su... ¡Ah! ¡Se te antoja! ¡Ay! Entonces, miren, miren el malvadisco. ¡Mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Alguien quiere. No, ahora hace falta probarla. A ver. Pero utiliza una pesita para ver qué es lo que trae. No le he echado azúcar, ni le he echado nada. Ya eso tiene. Sí, chocolate tiene dulce, mi amor. No, con un cuchillo. ¿Qué? Con un cuchillo. ¿Qué chupirá para esto? Aquí ya lo tengo todo, miren. A ver. Échalo, güey. Ese es tuyo, pero yo quiero probar también. ¡No! Vamos a probar del tuyo, para así, si nos gusta lo vamos a hacer. Yo pregúnto y te dijeron que no. Vamos a ver si está bueno. Dale, pruébalo. Los malvadistas se ven ricos. Ay, qué rico huele. Si me lo dio. ¡Pero mal! Ay, chocolate, así como lo hacían mi mamá en Cuba. Pero sí, malvadicos, claro. Vamos a probarlo. A ver. Esto no necesita ni azúcar. ¿Qué tal está? Pruébalo. A ver. No, no necesita ni azúcar. Para los que preguntan dónde lo venden, no sé dónde lo compró esta gente. Lo compramos en la Walmart. Es como un chocolate blanco con leche. ¡Oh, qué rico! Sí, sí. ¡Gracias! Es todo delicioso. Se lo agradezco. ¡Prepárate un poquitito a mí! No, vení, Jenny. Hagámonos nosotros uno. ¿Qué? ¿No se ustedes lo querían? No, a ver si me voy a hacer. ¡Ay, qué malo son! Quiero comer pan con esto también. ¡No, pero yo quiero pan! Sí, sí, sí. ¿Cómo que solo él? Ay, ellos nomás. Y no querían. No, ¿qué crees que todo? Me deja pago a mí también. No te voy a dejar nada, papá. ¡Holando! Esa hora no puedo comer esas cosas. O sea, tú sigue lo tuyo. ¡Mono ve, mono hace! ¡Está conmigo! Y te lo calentas ahí y está todo.